Ya A ver como vamos a bajar ahi Vamos a bajar en mi nabo ahi Vamos a bajar A ver como vamos a bajar El correte es porque el ultimo La vas a matar yo no Con el rastrillo Mata que Mata que Mata la mata Música Mira, un poco más Música Música Culebras, mamá Música 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 y ahí la rama ¡ahí la rama! ¡ahí la rama! ¡ahí la rama! Si se lo dejó, ¿por qué? Cargó ¡Déjala! ¡Déjala de co!